al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar, a entregarles un vídeo tutorial de los diferentes tipos de gabinete de pared que podemos encontrarnos en CCTV o comprar. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que nosotros queremos o el cliente nos dice yo quiero una cajita y poner todas las cosas que corresponden a CCTV o del internet. A eso se refiere el grabador, el regulador, el UPS, los switches, etc. Y uno muchas veces dice si no sabemos ni el nombre de esa cajita negra. Esa cajita se llama gabinete de pared. Existen tres principales modelos o tipos de gabinete de pared que podemos comprar y de diferentes tamaños. Tenemos compacto, gabinete de pared, tapas laterales removibles y gabinete de pared abatible. Son los tres diferentes formatos que podemos comprar o vamos al vendedor y nos dicen tenemos gabinete compacto, tenemos gabinete abatible, tenemos gabinete puertas laterales y varían los precios y uno no sabe a qué se refiere. Y también nos habla de algo de U o de UR que no sabemos qué es. Nos dice es de 5 UR, 7 UR, 9 UR y uno no lo entiende a qué se está haciendo referencia. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir. Cuando te hable vendedor o tú quieres hablar de U o de UR, está hablándote de una abreviatura de unidades de RAC. UR, unidades de RAC. Unidades de RAC. Te pueden decir U o te pueden decir RU o UR. Te está comentándote que es el tamaño que va a tener. En este caso, un UR viene a ser 1.75 pulgadas o 44.45 milímetros o 4.445 centímetros. Entonces, tú ya sabes que te habla de 4R, 5R, multiplicas por 4.445 y te está hablándote de la altura, la altura de el gabinete de pared. Gabinete de pared compacto, eso simplemente lo que está indicándote es que va a poder abrir la puerta lateral, la puerta de vidrio o no puede ser de vidrio. Solamente tiene una forma de ingresar el grabador, el regulador, el switch, el switch poe, etcétera. Ya habíamos hablado, por ejemplo, en esta marca, pues, que es muy muy buena y captura estas imágenes del internet. Dice de 5 UR, puedes también tener de 7 UR. Puedes tener, pero en esta marca, si te percatas, el ancho y el fondo son estándares. La diferencia, barría, es en la altura. Entonces, si yo tengo, es un gabinete de pared compacto de 5 UR, me está diciéndome que la altura es de 22.25 centímetros. Tú tienes que percatarte si tienes suficiente altura para poder poner el UPS, el regulador, el switch poe, si vas a poner una bandeja. El ancho es de 52.5 y el fondo es de 51. Con este gabinete, nosotros sabemos que normalmente un grabador de dos discos duros o de cuatro discos duros aproximadamente tiene 50 centímetros de profundidad por 48 centímetros de ancho. Aquí tenemos de 7 UR, significa que tiene 31.15 centímetros, 9 UR 40.005 centímetros. Entonces, dependiendo de la marca, puede variar un poco de lo que es el fondo, el ancho y el fondo. Gabinete de pared, tapas laterales removibles, son aquellos que aparte de, como el compacto, poder abrir la puerta principal, también se pueden abrir de forma lateral. Eso principalmente es cuando tienes que pasar mucho cableado para facilitarlo. En este caso, habíamos conversado que el alto va a tener, por ejemplo, 7 UR, va a ser 31. Si yo me percato en esta marca, tanto el ancho como en el fondo, son los mismos. Lo único que va a variar es las puertas para poder abrir. Gabinete de pared abatible. Es aquel que se pueden abrir incluyendo la puerta trasera. Aparte de laterales, la frontera también va a poder abrir. Es el que más puertas se apertura. Y veo que en esta marca, el abatible es un poco más grande en profundidad, casi 60 centímetros, 59. En esta marca que es muy conocida, me doy cuenta que tanto el ancho y el fondo es igual en lo que es compacto y lo que es puertas laterales, pero el abatible es un poco más grande con 8 centímetros. Aquí tenemos algunos modelos de tamaños de gabinete de pared compacto de 5, 7, 9 y me percato que tienen 22, 31, 40 y 53. Con respecto al gabinete laterales removibles, veo que tiene el mismo fondo 51, 52, 52, 51. El alto es similar. Lo que va a variar es el número de aperturas de puertas. Tenemos el abatible, yo veo que es un poco más de fondo. Tienes que percatarte que antes de colocar los equipos, puedes poner dos grabadores, dos UPS, tienes que tomar en cuenta el tamaño de los equipos que vas a poder ingresar. En esta marca vemos que el abatible tiene un poco más de profundidad. También podemos encontrarnos gabinetes genéricos. Actualmente me he encontrado con gabinetes tipo compacto porque tiene solamente una puerta, pero veo que en esta publicidad dicen 2 UR, como que no tiene mucha lógica. Dice 18 centímetros, debe de ser de 4, porque si hubiera sido de 2, hubiera sido máximo de 9 centímetros, demasiado poquito. Y dice aquí que es de 18. Percate que el ancho es de 32 y el fondo es de 32. Muchos proveedores actualmente lo están trayendo, pero tienes que considerar que aquí no vas a colocar un UPS, no puedes colocar, tampoco no puedes expresar. En la marca ZK veo que se diferencia, en esta puede ser abatible, no sé si se pueden abrir las puertas, y veo los centímetros que tiene. Entonces el momento que vas es a adquirir un gabinete de pared, tienes que ver la marca y tienes que ver el tamaño. Te van a decir tres variables. La UR, que ya sabes que es cuatro punto algo, cada UR tiene el fondo y tiene el ancho. Para concluir, podemos decir que puede existir gabinetes de marca o genérico, mucho está entrando en lo que es la genérico. El detalle de genérico es que pesa mucho menos, significa que es hecho de un material más liviano y menos durable, se puede decir. No puedes poner mucho peso porque se te puede deformar comparando al de marca. Entonces el genérico es la mitad de precio, pero también la estructura es más débil. El tamaño puede variar, el fondo y la profundidad va a variar dependiendo de la marca. No mucho, pero sí puede variar. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Recuerda que estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, nos puedes contactar para poder implementarlo. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.